Y vamos a entrar aquí. A ver, ¿qué nos prepara? ¿Qué nos tiene preparado la señora? Bienvenido a mi laboratorio Luki. Llega justo tiempo para ayudarme en mi siguiente experimento. Ahora que te he canicanizado, ¿puedes reunir toda la moneda sin perecer? Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? ¿Cómo no? ¡Hostia puta! ¿Dónde estoy? ¡Madre mía! Qué chulo, tío. Pero dime que no hay tiempo, ¿no? Vale, no, no hay tiempo. Venga, puedes incluir eso entonces. Sin prisa, con un poquito de paciencia. Ahí parece que no queda ya ninguna. Por aquí. Y ya, ya creo que ya, efectivamente, ya no nos podemos caer. Así que, ya podemos ir a tomar rápido. Y dame... Venga, dame mi trebol, por favor. ¡Vamos! Fascinante, has sobrevivido, eso no me lo esperaba. Necesitaré algún tiempo para analizar los datos. Ya te llamaré cuando tenga punto el siguiente prueba. Ok, pues dámelo entonces. Vean, un trebol más. Ah, bueno, que hay otro que será quizás algo más difícil, como siempre. Igual que en el... Igual que en el mundo anterior. Así que venga, venga. Muy bien, a vuelta, por otra, por el lado. El canicanizador. Venga, vamos a ponernos a ello. Ahora será mucho más difícil, o por lo menos bastante más difícil. No, no había visto que ahí estaba eso y que nos podíamos caer. Vale. Por aquí, nos vamos. ¿A dónde nos lleva? Vale. No, 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 que quedó. Vale. Vale, vamos a ver. Despacito. Suave, suavecito. Y... ¡Muy bien! Perfecto. Eh... tranquilo, tranquilo. Vale, parece que todo por ahora bastante... Despacito... Despacio, despacio señor. Vale, perfecto, vale, dame mi trébol de la suerte, muy bien, evalúe sus datos y déme mi trébol, por favor, gracias, muy bien. Gracias por ver el video.